Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. El domingo. Qué bien el guaso ese, bien, bien, muy bien. Qué bueno, por fin alguien que habla con la verdad. Tenemos que volver a hablar con la verdad. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué manera de sufrir, hermano? Ni en los penales contra Francia, sufrí tanto como estos días. Diego, estoy sufriendo. No, no, no. Me toca la puerta de mi despacho para traerme encuesta y le digo pará, pará, parezco el elefantino de tanto gritar, pará, pará. Que no tiene sentido, loco. No tiene sentido. Algunas las hacen paseador de perro, de seita, ¿viste? Donde están todas operadas por la gente de Chiaretti, la encuesta esa, por favor. Pero bueno, está peleado. El domingo hay elecciones a gobernador en Córdoba, ¿eh? Se me cae el pelo en los nervios. Voy a llegar el domingo más pelado que Per, si sigo con este nivel de nerviosismo. Pierdo más pelo que un Golden Retriever. No, no, no sabe lo que es mi cama, Diego. Mi señora pasa la piradora por la almohada a la mañana, ¿sí? Llena dos bolsas de pelo de los nervios que tengo. Quiero ser gobernador. Por favor. ¿Cómo está Pablo, señor juez, en las encuestas? Está complicado, ¿eh? Todo. ¿Y cómo puede ser que tanto, que Córdoba, esto, lo otro, y no remonta el barrilete? Está complicado. Y viste, qué sé yo, no, no, no. Si el domingo llegó a ganar, listo, brindamos, viste, que con el éxito a uno se le van los rencores, la mala vibra, el triunfo cura el alma como el Fernet. Es así. Y el otro día iba a ir Patricia y como hubo un problema de niebla, tuvo que pegar la vuelta y volvió para Buenos Aires y no fue a Córdoba. Sí, escuchame una cosa. Si llego a perder, me voy a transformar en la pesadilla de pelado Larreta, ¿eh? No, no, porque no, 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 no puede ser por culpa de los armados locos, lo empoderan a Yajor, hermano, vi, 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 si me llegan a cargar en la elección de mi vida. No, está bien. Eso que vino en forma de... No sé qué hago, no respondo de mí. Hoy encima le pedí al gato que se jugara unos tweets, ahí, viste, muy frío, muy frío. Ah, están haciendo todo el ole, ¿eh? Pero a ver qué quiere decir, quiero hablar en serio de esto, ya estamos hablando en serio, pero, Pablo, ¿qué es lo que está pasando en Córdoba? Hablemos con la verdad. En Córdoba fue el distrito clave para que Mauricio Macri se transforme en presidente en el 2015. Se sacó la foto con Luis, que la mostramos hace un tiempo, después de eso, no, ni un tweet, nada, está necesitando un ayudín. Patricia Burry fue, con tanta mala suerte, que por tema climático tuvo que volver y Larreta, por algunos consultores que usted nombró al ideólogo de eso recién, quiere hacer una alianza con Schiaretti, entonces le está armando. Pero acaba de sacar un tweet donde están todas esas figuras diciendo, el domingo gana juez, ¿lo vio juez ese tweet? Bueno, por eso. Pero le parece tibio, no lo confoco. Pero quiero más amor, quiero más amor. Está mimoso, qué mimoso. Estoy mimoso, qué mimoso. Más explícito. Qué mimoso. Y mirá, no se la voy a perdonar mientras viva, si llego a perder, ¿eh? Y lo mismo me dice Rodrigo de Loredo, que también anda más envenenado que opositor de Putin, ¿viste? Basta de hacérselo, Maquiavelo, y querer inventar la pólvora. Acá está el kirchnerismo contra nosotros, punto. Mirá si no lo que pasó en Jujuy, culiao. No, no. Con esos quemacoches, ¿qué va a lograr? ¿Consenso del 70%? ¡No! Bien, pero bueno. 70 como el Farnet. 70 y 30 en todo, Luis. Sí, bueno. No, pero cambiamos en serio, por el amor de Dios, Rolo. Vos tenemos gente íntegra. Va cargadito. Basta de llorar porque nos roban. Bueno, por favor, basta, Diego, quiero ser gobernador filomérico. Estoy harto de perder. Ya me van a empezar a decir filmus y pierdo otra vez acá en Córdoba. Mucho riego de filmus. ¿El filmus cordobés? No, no, no. No, no, basta. Basta, por eso. Bueno. Por eso. Igual, atención, porque hay una ola de cambio acá y estamos surfeando la ola. Bueno. Bueno, Luis. ¿No tienen el Bristol Test allá? ¿El Fantasio Test? ¿A dónde sería el Bristol Test? ¿Cuál es el Test en Córdoba? El Fantasio. No, no, no. Mirá la boludez que dicen, Bristol Test, todo. No, 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 impresionante. Parecía una joda de Tarico y fue real. El Bristol Test, pregunté Mar del Plata por Moyano, Daniel. Por favor. No, no. No se puede creer el tren fantasma que vi hoy. Te digo una cosa. No, no, no. Un amigo me decía, esto va a terminar como... ¿Te acordás de la película esa basada en el libro de Soria? No, no habrá más pena ni olvido. Sí. Esto va a ser camionero versus la cámpora. Viste. Los dos se van a tirar como ya no se tiran con armas. Estos se tiran con iPhone, viste. Porque son los dos tan cagados en plata. Los dos sectores peronismo se han cansado de chorear. En la cámpora y en el sector que ahora se quiere diferenciar. Se van a cagar, iPhoneazo. Así va a ser la guerra. iPhoneazo. Por favor. Y van a gritar, viva Perón, viva Perón. Bueno, por favor. Bueno, Luis. Gracias por tantas imágenes. No, este programa siempre me tira buena onda a lo mejor. No hablamos el domingo. No sé si va a traer suerte, pero ahí estamos. No, bueno, qué sé yo. Ya está. Hablamos el domingo. Yo te quiero vos, digo. Bueno, el domingo no tanto. De león no tanto. Qué lo vengo, juez. De león no tanto. De león está todo bien. Bueno, Luis. Sí, sí. Encima que se evite como un mafioso ahora. De león. Te viste con el pañuelito. Te viste con el pañuelito. Todo de negro. Pero, ¿quién son los sopranos? Por favor. Gracias, Luis. Chao, chao. ¡Gracias!